¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Alguien me había dicho que probara las Alice, güey. Creo que fue un miembro, así que pues ni modo, hay que chambear. No lo había dicho porque pues había nuevas unidades, había bufeos, había que robar videos, güey. Había que... arre, arre, no se crean, no se crean. Este, entonces pues a chambear, güey. Hay que probar las Alice. Ya sabemos que Alice Gushed es la más perrona porque le acaban de dar bufeo. La voy a dejar al último, güey. Y va a pelear así con su bufeo, después va a pelear sin su bufeo, güey, para ver si aún sin su bufeo es la más perrona. Ahí sí no sé, la verdad. Pero se va a quedar al último, por ser el rival más fuerte. Vamos a ver cuál es el segundo rival más fuerte de las Alice. Y a ver si alguien me sorprende y resulta que se funan a la Alice Gushed. No creo. Ojo, estas están re locas, se llegan súper rápido. Estas son dos, güey, así que tal vez es un poco de toque. ¡Ay! Se me olvidó quitarlas a todas. No hay venada, no hay venada, no hay venada. Yo los quiero mucho, banda, porque aún cuando la riego, nadie vio nada. Todos estamos de acuerdo en que nadie vio nada, güey. Aquí nadie me deja solo, güey. Aquí todos somos una familia, güey. Somos amigos, somos panas y nadie vio nada. Ok, la primera es Alice Verano de Taranto. Creo que se llama Alice Sirenita, güey. Ay, cabrón, casi se me traba. Ayuda. Alice la sirena. Y la empujan, y la empujan, y a su casa. Ni modo. A dormir. Oigan, su tanquecito mortal, güey. Echó agüita, ¿no? A ver. Como que echó un chorrito de agua, güey. Lo cual no tiene mucho sentido, porque cómo vas a explotar y echar agua cuando explotas. Mira, explota y se vuelve agua, güey. No tiene lógica, banda. Le quito cinco puntos por no tener... Arre, como si fuera de puntos esto. Bueno, primera, Gwyn. No sé si esta tipa tiene buff, eh. No lo sé, Rick. A ver. Hora de quitar los buff. No, banda. Alice and Hurt no tiene buff, güey. Me lo acaba de confirmar Miami. Así que, pues, sigue como si nada, güey. Sigue en el ruedo. Ok, la siguiente en contra es la Alice Diabla, güey. No la había visto. Ahorita la acabo de conocer, güey. Se ve fachera, la verdad. Se ve facherita, pero no creo que rife. Porque no la he visto, güey, nunca. No la había visto hasta ahora. Así que, tanquesazo ya del río. Tanquesazo ya del río confirmamos, güey. Güey, le salieron lagrimitas, güey. Efe, efe. Bueno, el que sigue. Turno de MC. MS. Alice, güey. Es que siempre digo MC, güey. Pero es MS, güey. MS, güey. Ese, ese, ese. Ustedes aprendan a diferenciar, banda. Entre la S y la C. Ya, re maestro, güey. Es que iba a ser un chiste, güey. Pero se me olvidó el chiste. Ayúdenme, banda. Ya no sé, ya no sé hacer chistes, güey. Se acabó de un comedias. Eh, le brincó, güey, le brincó. Ah, pero se la fumaron. Pensé que como brincó, güey, lo iba a evadir. Pero no, no lo iba a evadir. Efe. Oigan, esa unidad no está bufeada, güey. Oigan, esa unidad no está bufeada, ¿eh? Entonces está bastante potente la, güey. La, eh, Alice Unhert, güey. Está, está potente, güey. Está potente. Tal vez pueda darle pelea a la Fantasmona. No lo sé, Rick. Veamos. Me acuerdo que una vez en el grupo de Facebook, güey. Alguien preguntó que cuál era la diferencia entre MS Alice y... Ah, no. MS Alice Phantom y MS Alice Ghost. Y alguien le dijo, puse el nombre, güey. O el color o algo así le dijo, güey. Así Super X. Y la verdad es que yo ni sé, güey, qué pedo. Pero sí se parecen un chingo, miren. Pero esta es como más amarilla. Es la Phantom. Así es, así es. Es amarilla, güey. La hepatitis. Es de los Simpsons, güey. Ojo, y el ataque es el mismo, güey. Y también me funa la base. Ay, casi, güey. Ah, le va a funar la base, ¿eh? Ah, no. Se la funaron primero. Changos. Bueno, casi le funa la base, güey. Está como yo en las batallas online, güey. Que casi funo. Pero me ganan al final. La pecho frío. La pecho frío. Bueno. Batalla final, güey. A ver. Quítense. Pues entonces ya se sabe cuál es la... La gran diferencia, güey. La... La... La Phantom no funa bases con su tanquecito y la Ghost, ¿ira? Te reinicia el Windows, güey. Te reinicia el Android, el iOS. Lo que tengas, güey. Te regresa el Kinder, güey. Te reinicia el CPU, güey. Y te reinicia el cerebro, güey. Ese tanquecito, ¿ira? Te manda bien a dormir, güey. De hecho, no tengo la menor duda de que ahorita va a mandar a dormir a estas tipas, güey. Tristemente. Y es que no puedo cubrir eso, güey. Porque, pues, es parte de... Así es la prueba, güey. Ay, puse la misma... No, puse las dos, banda. Puse las dos, güey. ¿Qué ha pasado? Puse las dos sin querer, eh. Pero ya se funaron a una, güey. Así que no pasa nada, oiga. Vean, ya se funaron a la... A la que no rifa, güey. Ojo, le va a funar la base, eh. Por empuje, güey. Por empuje. No, si eso avanza... F. F. Honestamente, el que haya salido tan bien la Phantom no afecta, güey. Ya sabíamos que de todos modos iba a ganar la Alice Ghost. Le funó la base, güey. Tal vez, si no hubiera salido el tanquecito, güey. No le hubiera funado la base, la verdad. Pero bueno. Vamos a quitarle los buffs a esta y probar de nuevo. Batalla limpia, güey. Sin buffs. Aquí nadie trae buffs. A ver si la Ghost se la puede rifar sin buffs, güey. No creo. Al chile, no creo. Porque Alice Sanherde es bastante buena, eh. Es bastante buena, güey. Al menos aquí entre las Alice es muy buena, güey. Parece la más OP. Parece la más OP al chile. Al chile, al chile. Pero bueno. Pero bueno. Así pasa cuando sucede, bueno. A ver, ahí vamos. Ah, se me olvidó que es bastante lenta esta tipa, güey. Me hubiera tardado más en tirar estas locas que llegan bien recio. Mira. De un trancazo y a tu casa. Sin los buffs, güey. Pero con los buffs ya sabemos quién gana, güey. Ya sabemos quién gana. Así que la segunda más potente es la Alice Anherd, güey. Es la más potente sin buff. Pero con buff, pues Ghost, güey. Ghost. Se la afuna. A ver, todo es contra el cumpleañero. Hora de partirle su madre al cumpleañero, güey. Nomás que salga. Nomás que salga. Y va a caerle, güey. Ay, no. Pero aguanten, aguanten. Es que estamos de acuerdo que el cumpleañero, o sea, Ghost, tiene que traer sus buffs, güey. Porque si no, no va a hacer nada. Entonces, pues. Le fui a poner sus buffs de regreso. A ver si todas las demás Alice, güey, pueden hacer algo contra la Alice buffeadona. Ahí van, güey. Ahí van. Todas, claro. Menos ella misma. Porque, pues, ella misma, pues, no puede ir, ¿sabes? O sea, no me chinguen. Ojo, le van a afunar la base. Le van a afunar la base a la cumpleañera. Le afunaron la base a la cumpleañera, banda. Se afunaron a la cumpleañera, güey. A ver, esto estuvo raro, güey. A ver, otra vez. Repitamos el bello momento en que le parten su madre al cumpleañero. No me lo esperaba, eh. No me lo esperaba, güey. No me lo esperaba para nada. Yo pensé que Alice, eh, Ghost, iba a afunar, güey. Pero parece que todos aquí le saben al mole, güey. Todos le saben a rushear. Soy fan, soy fan, soy fan, soy fan. Ahí viene, güey. Ahí viene. Ahí viene. Ni modo, ponemos auto. Ay, ay, ¿por qué lo quité? Ahí estaba andame a bubir. Ok. Ahí van los tanquecillos. Funa base, güey. Ahí va Ghost, güey. Tal vez confirmamos que hace rato tuvieron algo de suerte, eh. También me sorprende que Alice y Ghost no les esté funando la base, güey. Sorprendente, la verdad. Qué impactante noticia. A ver, el tanquecito, güey. Es que el tanquecito choca con ellas y por eso no les ponen la base. Y ahí van los tanquecitos. Fueron tres juntos, güey. Ah, pero chocaron con otra Alice. Creo que se les acabaron las esperanzas, eh. Qué descontrol, güey. A ver, pongámoslo aquí, güey, para la miniatura. Aquí. Ja, 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 ja. Re miniaturero. Ni modo, Master. Amigos míos. Los han funado. Oigan, pero sí le dan buena pelea a la cumpleañera, eh. Lo que sabe cada quien le dan... Ojo, ahí la funaron a una, güey. Oh, esta es una batalla más épica de lo que esperábamos. Es que como salen un chingo más y la MS Alice Ghost, güey, se tarda bastante en salir, la verdad. Ese es un defecto muy grande. Ahí le van a... No, pensé que ahí un tanquecito iba a llegar a su casa, pero no llegó. Está bien. Es batalla épica, es batalla épica, güey. Top 10 batallas más épicas del anime que nadie esperaba, güey. Y a tu casa. Sorprendente. Sorprendente. Una diva, sorprendente. Curvilínea y elocuente. Ahora vamos a buscar a alguien, un rival digno. La batalla final, güey. Las Alice versus Vitas y Novas, güey. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, güey. Vaya. No hay más razón, güey. Se me acaba de ocurrir. Vamos a verlo. Esto va a ser épico, papus. Esto va a ser épico, perro. Siu. A ver. Ahí vienen. Ponemos auto ya. Y que sea lo que Dios quiera, güey. La verdad es que tienen ventaja las Novas y las Vitas, güey. Pues porque son más, vaya. Pero las tipas estas tienen ventaja de que, pues, ahí va Alice Ghost. Que está muy OP. Y también Alice Heard. Alice and Heard. Que también está bastante OP. Así que, batalla interesante, güey. Puse las Novas y las Vitas porque creo que sí traían ventaja las Alice, la verdad. Creo que son lo más, creo que son más fuertes, pues. Me lo confirmó Miami. Me encantan las Alice, güey. Cómo son como súper de autodestrucción, ¿saben? Está muy chido, güey. Está muy chido. No. Las Novas también me encantan, güey. Cómo son como robotsitos, güey. Y las Vitas también me encantan, güey. Porque parecen vagabundas, güey. Son humildes. Cuánta humildad. Muchísima humildad, eh. Ojo, ojo, ojo. Tal vez ganen, eh. Tal vez gane el Team Nova más Vita. Tal vez me exceden, ¿sabes? Dándoles demasiado poder. Y ya empezaron a dañar la base. Han comenzado, papu. Pero remontan. ¿Será que remontan, güey? Confiamos en la remontada. Les volvieron a agarrar terreno, eh. Volvieron a agarrar terreno, güey. Esto está haciendo épicos perros. Tun, 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 tun. Ahí van los tanques a tu casa. Puji, ji, banda. Las Alice son muy buenas. Conclusión. Las Alice son muy buenas. Ahí nos vemos. Bye. Salta. Salta. Salta.